Para variar, mis compañeras me dejaron solos, pero no importa, porque esta noche vamos a ver que el miedo no ande en burro, y Gatorno se amparó contra la justicia. Además, saben ustedes que los estilistas de Verónica Castro andan con problemas con la patrona, no se pierdan el talento esta noche después del básquetbol. Aquí estamos todos.